Vamos a dedicar esta rola para mi compadre Juanito Lai Hoy nos acompaña Juanito Lai, nos acompaña Juanita Lai Nos acompaña mi compadre Juanito Lai Ahorita viene el tema de estreno que estamos dedicando para toda la banda simonera Así que vamos a bailar sabroso esta bonita rola Que nos dice, escúchalo Bueno mi compadre, padrinotas de la cumbia Como dice mi compadre, Jaimito Guzmán Hoy le mandamos un saludo porque nos vemos en su aniversario Siempre para adelante, nunca para atrás Familia poderosa, vamos a gritar ¡Huepa! 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 Vamos a bailar un compadre Juanito Guzmán ¡Juanito Lai! Nos vemos en Pueblita Jaime ¡Ey! 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 Y este es el estilo y el sabor ¡Vámonos, grámonos, Juanito Lai! Esa cámara que se va a ir hasta el canal del famoso YouTube Y compadre Juanito Lai Vamos a hacer historia Juanito, mira Vamos a hacer historia Juanito Así comienzas a rolar ¡Una pinche cuatro! ¡Una pinche cuatro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Los vamos de los mayones y compadre Charlie Ruiz ¡Hijo de la cumbia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Baila, goza! Esa noche para tu recado Tolmero, joven de Nueva York, mero, mero Escucho, Mendoza, Juanita, Mendoza Baila, goza Listo, somos y cerramos La organización más pesada Los carreros de Nueva York Han llegado Unos padrinos en la cumbia Hemos llegado contigo Simoney Bueno, es un sabiduría de igualitar Mujil Hernández Para Malotas, famoso Mano Y de Jimmy Seba Famoso Nike, Chuchito Para Paco Unos padrinos en la cumbia Siempre con ellos Simoney Unos simoneros Unos simoneros Unos simoneros Dice que pensaron que Dios A la besedad Hoy venimos a nuestro saludo al escuchar No se preocupe Siempre un sonido simonero Simoney en la cabina Hemos llegado La patita Llegó la maldita raza Ocho, seis El Chiquis El Tiger El Simba El El Para los rockers Paderos Tenga Spooky El famoso Jackie Chucky Spidey El Mouse La Roca Chuchito El Pedro El Chico El Chico El Chicano Esta noche Esta noche Para el Roca Los Olvidos Para el Chico 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 La vera, vera, forma de Nueva York Para el cerebro Chale Ruiz Pedro Rodríguez Esta noche es a Los Ángeles, California Para Casper Para Eddy Cruz Produceros del carrero Vicente Pienso Famosos de Isabel Cisneros Publicidades del Chapa José Martínez M. Contigo, Tatuadores, Cingones Freddy Medosa Ota Juárez, M. Contigo, Cingones Por los Chale Ruiz Por los Chale Ruiz Por los Chale Ruiz Los Juegos de Nueva York Siempre contigo, Cingones Pienso desde Rocher Nueva Yerse Esa noche contigo M. Contigo, Puebla Por los Diamantes Para el Leca Esa noche para los Matus Toda la bandota Siempre contigo Puro Cibonero Puro Cibonero Puro Cibonero Puro Cibonero Siempre Cibonero Contigo, Cingones Dice donde quiera Esa noche Mi enorme saludo Nunca lo van a igualar Puro Cistrellot Puro Cistrellotas Puro Cistrellotas Puro Cistrellotas Puro Cistrellotas Puro Cistrellotas Desadolescer, Organización Padridos en la Cumbia Hoy vamos a representar, quien no lo sepa, Comisar Hernández, el Bufi, Papá Solano, El Balotas y Juanita, el Partido, Oye, el Tango, el Tango, el Tango, el Tango, el Chichito, Esta noche para Jefe de Jefe, soy contigo, Juanita Live, La Champa Manía, desde la Urbe de Hierro, New York, Ahora, Oya, para Igualita, seguimos, Haciendo Insomnia, una Pichicuán, una Pichicuán, una Pichicuán, Venga para Ashley, Ari, María, Laemi, Iván, Esta noche para el Pichitón y el Madroso Freddy, El Tío Algo, para el Tango, siempre contigo, Cibone, un Ciboneo de Corazones, Para el Chico, para el famoso Lechupas, El más chico, Solidero, la Baja de Santana, Haciendo Tepe, para esa Baja, para Ferchita, Solidero de parte de Chinamite, Puro Solidero, Puro Simón, Puro Lente, Pancachoto, mi compadre, Juanito Lai, Lama de Bolito, Juanito Lai, Puro Venenosos, Puro Venenos, Puro Venenos, Puro Venenosos, Hoy May��, siempre siempre contigo, Ciboneo de risas, Y hoy la hermosa blanca, Siempre contigo, Velenosos del sabor, Puro Lleza, Para el jefe, Eli, Para Luis, Para Fredito, El Jerry, Para Dani, Para Brian, Puro Venenosos, Puro Hermosas, Y verla chiquita, 由y, Puroblocko, Andis, Para Gise, Para Keith, Para Teki, Puro Venenosos, Puro Venenosos, Esa noche de lado a lado la madrina ha llegado Contigo mi compadre en el cielo Para Stephanie la hermosa Brito Que nos acompaña Para Asli, Daisy, Luna Para Olga y Sandy Esa noche para el famoso Joan Que nos acompaña